Y si me toca María Claus, os prometo que os canto el All I Want for Christmas is You. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Breda Water, bienvenidos. Vamos a hablar de Ivana Cafaron, porque justo ayer yo termino de grabar vídeo, lo edito, lo publico. Bueno, lo dejo publicado, ¿no? Preparado para que se publique por la noche. Y ahí me doy cuenta que me pongo a mirar el Telegram, que meten un parche de... No sé, como un parche de última hora, el cual pues había medio visto, medio sabido algo de la lotería. Pero yo pensaba que era la lotería que ya habíamos visto, esta lotería que hay externa al juego, y no la lotería que han metido ahora. Es que ahora han metido un parche, por si no lo sabéis, si no estáis todavía metidos en esto de Ivana Cafaron, han metido un par de cositas, que es un parche de la lotería, que ahora lo vamos a ver y vamos a hacer tiraditas en la lotería, y un concurso que va a ser ya permanente, un evento, supongo que será permanente, en el cual tenemos competiciones para ver quién saca el ítem o el mejor ítem. Además es un concurso que es completamente comunitario, que se financia mediante nosotros mismos, los que participamos. Así que es estupendo. No sin antes deciros que cada día que me levanto por la mañana, pienso todavía más que Guanaca Farm va a salir adelante. O sea, cada día más, que es que con las actualizaciones y tal... Económicamente me parece que actualmente no están tomando las decisiones correctas. Y lo sabemos, y os leo a todos vosotros, y creo que en general estamos convencidos de eso. Económicamente no toman las decisiones correctas. Pero, nadie dirá que no siguen trabajando día y noche para dar con la tecla. Y en algún momento darán con esa tecla, de verdad, los que estamos aquí trabajando día y noche, pues yo que sé, por 10 dólares, ni que sean en Land NFT, por 10 dólares a la semana, por lo que sea. O sea, ya veréis que en el fondo o en algún momento, esto tiene que dar el click, va a gustar a la gente, encontrará en el momento o el boom económico para que llame la atención a toda la gente. Y Guanaca Farm será un juego súper completo, tendrá un montón de cosas, y ya veréis que va a gustar a muchísima gente, no solo a nosotros, la pequeña comunidad que estáis viendo mi vídeo, o que veis contenido de Guanaca Farm, o que estáis metidos en Guanaca Farm. Bueno, eso sí, para adelantarme un poquito a eso, voy a abrir una Land Default. Ya os había dicho que tenía por ahí guay en otra cuenta, pues bueno, me he decidido, ayer por la noche le estuve dando vueltas. Voy a hacer un vídeo, bueno, un vídeo, una serie, algo así, conforme Brad & Walter está en una Land Default. Y vamos a probar a ver todo aquello de los mensajes que me dicen por comentarios, porque mucha gente me dice, no, no sabréis una Land Default porque pierdes dinero. Bueno, vamos a verlo. Bueno, tengo guay, tengo guana, voy a hacer el paso a paso de cómo entrar, comprando los ítems, entrando en la granja, desbloqueando todo. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver semanalmente si voy sacando o no voy sacando guay, y ya os lo iré contando en siguientes vídeos, así que cuando acabe de grabar este, me pongo ya con el otro, entro en mi granja y empezamos ya a farmear guay o no, o a perder dinero. Ya lo veréis, bueno, o lo veremos. Así que no os perdáis ninguno de estos vídeos y que si no estáis suscritos, suscribiros. Y ahora sí, vamos allá a la lotería, que es lo que nos pertoca hoy. Bueno, antes de la lotería vamos a hablar primero del evento. Evento que es el Wanaka Harvest Festival. Es un evento que ya lo habíamos tenido en anterioridad, pero es un evento que estaba mal montado. Lo sabemos, estaba muy mal montado, faltaba información, no era visual, simplemente salía una tabla de cuatro, el repollo, pez, coi, vaca y manzana, y ya está, ¿no? ¿Cuál era la más grande? Nada más. Ahora, ¿qué han hecho? Bueno, han hecho un espectáculo. Un espectáculo, me voy a poner así un poco más pequeño, no sé si... Todo eso está por lo de abajo, pero bueno. Mira, me saco un momento y ahora os lo enseño, mira. Ahí, ¿veis? Este es el cuadro entero. Vale, ya me pongo por aquí, perdonad este movimiento de cámara. Pero bueno, así lo veis. Esto para cuatro ítems. ¿Cómo funciona esto del Harvest Festival? Yo me he apuntado... Bueno, antes de nada, me he apuntado a todos, ¿vale? Ahora os lo enseño. ¿Cómo funciona? Bien, es un evento cooperativo porque se financia y el bote es sacado de todas las entradas que hemos ido pagando todos los granjeros para participar en el evento. Entonces, tenemos cuatro categorías. Repollo, manzana, vaca y koi. ¿En qué consiste? En tener el ítem más pesado. Si tenemos empate de pesados, pues tendremos que ver el peso y las estrellas. Y si sigue habiendo empate, pues dejarán el ganador el último. Y aquí viene un cambio muy importante respecto al anterior Harvest Festival, que el anterior Harvest Festival prevalecía siempre el primer ítem que habían plantado. De esta manera, pues ya incentivo poco, ¿no? Porque una vez ya alguien tenía el mejor de los mejores ítems, pues era muy difícil empatar. Además, habían unos bugs y habían de esto porque habían ítems con más de 10 estrellas que yo, no sé vosotros, pero nunca he conseguido sacar algo de más de 10 estrellas. Entonces, ¿cómo se participa? Simplemente vienes aquí, ¿vale? Aquí sí que me voy a poner en pequeñito. Ahí está. Vienes aquí, por ejemplo. Yo aquí no puedo hacerlo porque ya estoy yo en it, ¿no? Vienes aquí, habrá un periodo de registro, el cual nosotros nos podemos registrar desde el 27 al 28. Un periodo en el cual tenemos que empezar a harvestear, bueno, harvestear no, a labrar nuestra tierra, a intentar sacar todos los ítems para tener la suerte de tener los mejores. Y luego, el día 1 de enero, el día Año Nuevo, veremos aquí en la Leatherboard, supongo que se irá actualizando poco a poco, los mejores. Los premios son hasta incluso hasta el top 10 y van en porcentaje al bote acumulado total. Solamente os digo que el primer premio es un 40% de todo lo que se ha acumulado en el bote, ojo, en el cual participas. Porque es muy importante que hay diferentes tipos de bote. Y es que puedes participar en el que quieras. Yo, por ejemplo, os digo mi caso, he visto más o menos la recaudación de todos los botes y me ha apuntado a los que son más rentables, sobre todo en manzana, vaca y koi. En repollos me ha apuntado a todo, ¿vale? En repollos me ha apuntado al de entrada de 100, al de entrada de 500 y aquí abajo que está, donde estoy yo justo, el de entrada de 1000. Tiene actualmente, como veis aquí, 100.000 guays de premio a repartir entre los 10 mejores ítems. Ojo, puedes participar en todos. Yo estoy participando en los tres. Así que, si tengo el mejor repollo, yo que sé, por ejemplo, de la categoría de 1000, pero es el segundo de la de 500, pues me llevaría el bote de 1000 y el segundo puesto de la de 500. Es mucha, mucho guay y mucha pasta que está en juego. Y la entrada, digamos que más o menos, pues bueno, no son 100, 500, 1000. Quizás la primera vez nos vamos a apuntar todos, luego quizás nos vamos a apuntar menos y al final hasta que se regule. Y ojalá este Harvest Festival se quede para siempre porque lo veo un evento súper guapo porque es un evento comunitario y colaborativo, ¿no? Se financia mediante las entradas que pagamos yo, tú, él, todo el mundo. Así que Guanacafar no tiene que poner nada de pasta. Simplemente pone el evento y nosotros participamos si queremos y nos compartimos entre nosotros el guay. Yo lo veo muy, muy bien. Vale. ¿Dónde he participado? Bueno, en repollos os he dicho que he participado en todo. En árboles, solamente he participado en el de 100 porque veo que pagar 500 por 6.000 más de precio no, ¿vale? No, entonces participo en el de 100 y aquí es el doble, simplemente nada. Participo solamente en el de 100. En el de vacas, participo también solamente en el de 100. De momento, igual luego mañana me arrepiento y digo, ah, voy a participar. Pero de momento participo solo en el de 100. Y en cois también solo participo en el de 100. Igual mañana me arrepiento y veis que pues he participado en todos. En los de 1.000 quizás me lo pienso un poco más, ¿vale? Solo repollos de momento porque el bote es 100.000 guays que es espectacular, ¿vale? Ojalá quien los pillara, ¿no? Ese 40% serían 40.000 guays. Oye, pues no está nada mal, la verdad. Y hasta aquí el Harvest Festival. Tenemos un día más para apuntaros. Si estáis viendo este vídeo tendréis un día más. Y espero que tengáis mucha suerte. Y ahora sí, señor, nos vamos a la lotería. La segunda parte de esta pequeña actualización, pequeña gran actualización así de improvisto. Pues que nos han puesto la lotería. ¿Qué es esto? También os lo voy a explicar un poco por encima, ¿vale? Las loterías que no se lo tengo por la tapa. Pero mira, os la enseño. Esta es, ¿vale? Las loterías. Actualmente solamente están los Lottery Chip y el Oink. El Moo, que es el de donde yo estoy, todavía no está disponible. Participar pues vale guay, ¿vale? Cada una de las tiradas pues vale guay. Creo que es 100, 500.000 o... No me acuerdo. No lo pone por aquí tampoco. Debería ser más visual, ¿eh? No lo pone por aquí. A ver, vamos a probar una. A ver. No. No me deja. ¿Hay que comprar los tickets? Vale. Tengo que ver cómo funciona todo esto, ¿eh? Porque yo sé que tengo tickets, por ejemplo. Aquí. Mail. Nos han dado a todo el mundo tickets. Así que los voy a probar. Y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a clamear estos tickets. Son de la Lottery Chip. Vamos a tirar estos 5 tickets. Si me sale algo, pues... ¡Aleluya! ¡Ojo! Lottery Chip. Yo puedo dar a uno. Vale. Igual se compra en la tienda. Espérate. Igual se compra en la shop. Puede ser que se compran aquí. Ahí está. Vale, vale, vale. Se compran aquí. Perfecto. Perdonad que esté impas. Se compran aquí. Me está pillando de nuevo porque había leído todo el Medium. Pero no me había metido a jugarlo en sí. Vamos a hacer el Lottery Chip y vamos a tirar un par de... No sé. Un par de tiraditas, ¿no? Extras. Venga, vamos a darle. Lottery Chip tenemos de 5. ¡Vamos allá! ¡Ejo! Si toca algo bueno. ¡Vámonos! Bueno. ¡Oh! Vale, bueno. Los premios son así, ¿vale? Estos son gratis. Lo que estamos pillando ahora es gratis completamente. Voy a ponerle un poco de volumen a esto. A ver que lo escuchéis. Así. Bueno, a ver. De momento me he llevado, pues, para hacer un... Esto. Pero estos sí que son 30 guays. Ojo. Estos sí que son 30 guays. Estos sí que se venden a 30 guays. Vamos a otro. Un árbol que serían 70 guays aproximadamente, ¿no? 60 guays, 70 guays. Depende. Va fluctuando bastante el precio del árbol. Pues, ojo, no está mal, ¿vale? Hemos pagado 100. De verdad, hemos quemado un poquito. Pero aquí lo gordo es que nos toque lo bueno, ¿eh? Aquí tenemos los premios. ¿Vale? Los gordos son el Alpha 2, el Beta 2, los pases de lotería o quizás el premio gordo que es el guay, ¿eh? Vamos allá. Ah, pocho. Pero bueno, ya me puedo hacer una ensaladita con esto. ¿Vamos? Mira, creo que voy a comprar 10. Mira, uno de estos de cheap, uno de 500 y 10 de los pequeños, ¿vale? 10 de estos. Vale, pensar. Por cierto, una cosa que no os he dicho. Arriba, como veis, a medida que vais gastando tickets, ¿vale? Hay un premio. Contra más tickets gastéis, os van a dar un premio mayor. Podéis ver los premios aquí, ¿vale? Cuando hagas 10 tiradas, 30 tiradas, 50 y 70. 70 tiradas es bastante, bastante guay. Pero bueno, imaginaos el de abajo, ¿no? Que vale 1.000 cada ticket. O sea, imaginaos. Flipante puede ser. Pero aquí, crear los premios. Aquí, este es el gordo, ¿eh? Mira, mira, mira los premios. ¡Ujo! Madre mía, con Team Santa, con María Claus, en honor a María Carey, supongo. 2.000 guays, 5.000 guays, 10.000 guays. Tengo para tirarle 5. Ahora mismo tengo para tirarle 5. No he metido guay. Me faltan por hacer las semanales. En el siguiente vídeo, además, abriré más. Venga, vamos a comprar. Vamos a comprar las 5. Me la da un water. Luego nos quejamos, que tiras dinero por ahí. ¡Comprado! Ya no hay marcha atrás. Lo estamos haciendo en directo. Ya no me puedo tirar atrás. Vamos a ir a tirar de la lotería. Y si me toca María Claus, os prometo que os canto el All I Want for Christmas is You. Lo prometo. En directo, además. Ay, cómo me toco María Claus. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Ay! Bueno, 100 de guay. Ojo. Bueno, de verdad. 100 de guay. Vale. Aquí, lo bueno es que, como mínimo, mira. Nos dan semillas. Es que, bueno, las semillas tienen un valor de menos de 100. Los alfa dan 5 de cada uno. Que se venden por 30 cada uno. Que se venden con unos 150. Las 5 ensaladas, no está mal. 150 también de guay. Pero ahí valen de 30 y pico, 40 y pico, 50. Va variando el valor. Bueno, vamos a probar. ¡Venga, va! All I Want for Christmas. ¡Ah! Haciendo guay. Está a punto de cantarlo, eh, ya. Venga, me quedan 3 tiradas. ¡Oh! No tiremos. Que no estamos quemando guay, eh. Nadie me dirá que no estás quemando guay, Bradenwater. Me quedan 2 tiradas. 2 tiradas. No quiero mirar. ¿No miro? Bueno, tengo que mirar. ¡Ojo! 2 peces. Ah, se pueden repetir. Vale, 2 peces. Serían como 150, 170 guay. 140 guay, perdón. 140. Vale, última tirada. Última tirada. Y ya las siguientes ya serán en otro vídeo. ¡Ojo! 2 árboles. Bueno, ellos. Pues nada, la lotería. Contadme en comentarios si participáis en la lotería. ¿Qué os parece este evento? A mí me parece muy bien para quemar guay. Sobre todo para la gente que le da un poquito al dedito como yo. Pero bueno, decirme en comentarios qué os parece este evento. Yo creo que, como he dicho antes, cada día más pienso que Van Aca Farm va hacia adelante. Económicamente, pues, tienen que dar con la tecla. Pero en tema jugable, jugabilidad, lo que viene a ser el juego en sí, ¿vale? Todo lo que viene a ser ecosistema Van Aca Farm, creo que están montando un muy, muy buen juego. Un gran juego. Me voy a grabar ya directamente el vídeo de la Land of Out y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!